Hola chicos, soy Gabriel de Exeterio Hoy tengo una promoción para mi canal de videojuegos Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan Y se suscriban y le den likes a mis videos de Minecraft y de Roblox Bueno comencemos Contenido El contenido que les voy a traer va a ser de Minecraft Roblox Plantas contra Zombies Los Simpsons Hitiran Tazan Andreas Sonic Mania Y otros más juegos Mi descripción dije que este canal va a ser de Gameplays y videos Reacciones así que espero que les guste amigos Bueno esto es todo de mi canal de videojuegos Les dejo el link para que vayan Y se suscriban y activen la campanita Bueno yo soy Gabriel de Exeterio Y nos vemos en otro video Más adiós los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!